¡Qué barbaridad! Me agarraron... ¡Hola! ¡Hola, animalitos de la creación! He recibido muchos ataques que dicen que este programa es ligeramente misógino. O sea, que odia a las mujeres. Yo quiero decirle a toda esa gente tonta que este programa no es ligeramente misógino. Es totalmente misógino. Y a toda esa gente que ha remetido contra mí, le doy las gracias. En fin. Sin embargo, el día de hoy tenemos una invitada que es una mujer. Pasa y siéntate ahí. Ella es una destacada violinista de la sinfónica. Ella es solista. Ay, chula, ¿por qué tan solista? Es un chistorina, no es cierto. Decía que está con nosotros la esbelta violinista Mimi Solá. Y como verán, las notas en su nombre. Y no las notas en ningún otro lado. Mimi, bienvenida. Cuéntanos tu pena. Gracias, Julio. Julio Esteban para ti, chula. Aunque te cueste más trabajo. Como tú tienes nombre de paleta. ¿Cómo? Nada, Mimi, nada. Continúa, continúa. Pues mira, fíjate que desde que me casé con un compañero de la orquesta, no sé lo que es la paz. Ay, mija, pues vete a Baja California. Ay, discúlame, fue un chistorín. Bueno, no me digas que tu marido te anda poniendo el corno francés. Ajá, con otra compañera de la orquesta. ¡Me infarto! ¿Pero qué instrumento toca ella? La corneta. Con razón. ¿Y él? Bueno, pues comenzó tocando nada más el triángulo. Así son todos. ¿Y ahora? La viola. ¡Qué brusco! ¡Qué barbaridad! Es que, ¿qué hago? Estoy loca por él. ¿Estás loca? Entonces, ¿por qué tocas un instrumento de cuerdas? Es que ahí vengo de un chistorino. Perdóname. Julio Esteban. ¿Qué? ¿Qué hago? Ah, pues tocas el violín, ¿no? ¿Qué debo hacer? Ay, mira. En primera, comienza a tocar el violín con la mano. Bueno, porque eso de tocar violines con arcos es muy peligroso. Las drogas destruyen. Tienes que ser fuerte. Yo sé que está lloviendo en tu corazón. Chipi, 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 chipi. Yo sé que está cayendo no una tromba, sino un trombón. Pero tu valentía es mucha. Aguántate, aunque no tengas sus crótalos, ni claves. Habla con ella. Cítara en algún lugar. Pontele muy mandolina y dile, si no dejas a mi güiro de acordeón, tú sabes que una mujer así no vale ni un varito, ¿no? Pavarote, el que me saqué el domingo en las carreras. Pero tú olvídate de todos tus tenores. Y amigos, yo me despido con este mensaje que dice así. Recuerda que yo te deseo mucho, periódicamente. Y te mando todo, todo, todo lo que me sobra. Recuerda que yo te mando todo, todo lo que me sobra.